Bueno, estamos reunidos, nosotros somos parte del elenco y la gente creativa que hizo la obra Los Héroes de Barrio, la cual la compañía Pregoneros Teatro está presentando en esta plataforma. Tenemos con nosotros a los actores, que es Ivana Alejandro Cervera, a Hercedet García y a Eduardo Rangel y también tenemos con nosotros a Yadira Torres, que es la directora y bueno, la que dio todo este concepto. Entonces empezaríamos primeramente con Yadira Torres preguntándole pues rápidamente, ¿qué es lo que le hizo pensar en esta obra para poderla montar? ¿Qué es lo que cree que la obra deja al público? Bueno, primeramente El Héroe de Barrios es una obra donde hablamos del consumo responsable, que es básicamente nosotros utilizar menos embalaje en nuestra vida cotidiana, ¿no? Abonar o abogar por el reusable, por rellenar las cuestiones como el champú, jabón, buscar cosas que venden a granel. Y en este sentido, hacernos bien conscientes de que el mundo se está convirtiendo en un lugar más lleno de basura cada vez. Por lo tanto, ese es nuestro mensaje, hacer que cada vez consumamos menos, nos responsabilicemos de nuestros consumos y toda la basura que generemos, minimizarla al mínimo y en vez de eso, pues generar huertos en casa, ¿no? Cuestiones que nos puedan ayudar a nuestra economía también para ser menos invasivos con el medio ambiente. Muy bien, bueno, muchas gracias Yanira por lo que nos estás comentando. Y bueno, ahorita pasaría pues con Alejandro, con Iván, para preguntarle un poco, este, ¿cómo te imaginabas que iba a ser el futuro ahorita? Cuando eras niño o cuando eras todo niño, ¿tú cómo veías este, el futuro en esta cuestión del cuidado del agua, de la basura y de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente? Sí, fíjate que siempre nos, no sé si recuerdan, pero había un comercial que se hizo muy famoso que decía aguas con el agua, ¿no? Y sonaba una cancioncita que decía aguas con el agua que se va a acabar. Pero lo veías muy lejano, ¿no? O sea, yo creo, bueno, al menos yo nunca lo dimensioné. Y es impactante ver que ahora te ponen incluso el reloj climático, ¿no? Que tenemos, me parece que son ocho años para cambiar nuestro, pues cambiar nuestras formas, si no ya no va a haber retroceso. Entonces, sí, la verdad, yo no sé, yo imaginaba que iba a ser como, pues que iba a seguir todo, ¿no? Hace 20 años, 15 que estaba yo chavito, pues todavía no se hablaba de eso. Al contrario, este, como que se pensaba que iba a haber mucha agua, este, que se iban a idear formas para eliminar la basura y nos está cansando el tiempo, ¿no? Es importante cambiar la mentalidad que tenemos. Pues sí, hay que cambiar la mentalidad y, bueno, parte del proceso de hacer esta obra era importante como dejar esta semillita para poder cambiar la idea. Erceber, tú, a partir de la obra que conoces un poco más y sabes un poco más de cómo está la situación del medio ambiente, ¿cómo prevés nuestro futuro si no hacemos algo? Pues, lo veo muy lamentable al no hacer un cambio, al no hacer un reciclado a lo mejor adecuado de las cosas que usamos, porque también es un poco complicado cortar de tajo todo lo que hemos, pues sí, lo que nosotros nos han enseñado a comprar durante nuestra vida, que necesitas comprar un shampoo de calidad porque si no el cabello se te hace muy feo, que necesitas... Entonces todo esto hace que nosotros nos llenemos de insumos que a lo mejor no necesitamos, que a lo mejor podemos adoptar otra manera de vivir o una manera de hacer que nuestro cabello esté sano, que nuestras uñas estén sanas, no comprando ese tipo de cosas, sino consumiendo adecuadamente frutas, las verduras, consumiendo adecuadamente las carnes o o igual no consumiendo tanta. Entonces, si no hacemos una conciencia de lo que estoy comprando, de lo que en verdad me sirve, de a dónde va a parar cada botella, cada unicel, cada palillo, todo eso. Si no hacemos conciencia, a lo mejor es fastidioso pensarlo en todo, pero es que todo hace una montaña de basura y lo peor es que no sabemos su destino. Ahorita me da mucho gusto saber que con las bachichas del cigarro, con la parte del filtro, se hacen macetas, me da mucho gusto saber que con botellas de plástico, se hacen mochilas, backpacks, hay muchas cosas, tela, se está haciendo tela, y son investigaciones que van más allá y que quieren apoyar obviamente muchísimo este cambio y este impacto que le estamos dejando al mundo terrible, pero va también de nosotros el separarlo adecuadamente porque de pronto decimos, sí, sí, lo voy a separar y todo el plástico lo voy a echar acá en la bolsa de la comida y entonces se empieza a llenar de comida y ya en el reciclado, pues tú no lo estás separando adecuadamente y entonces hay una persona que se tiene que dedicar a eso y que lo que tú no te estás afectando, estás afectando a otro. Siempre de alguna u otra manera tenemos que ver el cómo yo no lo voy a hacer para que a lo mejor la otra persona pues no se lleve esa responsabilidad o esa carga porque todos somos responsables de esto, de así como tenemos, no sé, la servilleta, pues obviamente tratar de dejarlas todas las servilletas en un solo lugar. Entonces pues es muy importante que que nos adentremos un poquito a esta investigación y conocimiento de separación, de reciclado, de qué se recicla, de qué no se puede reciclar, pero podemos ayudar haciendo cosas. Entonces pues sí, estaría muy benefactor que todos consumiéramos menos embalajes, como bien lo dice Yadis, y que hiciéramos conciencia de ello. Oye, Lalo, en la obra, tu personaje es uno de los que están un poquito más renuentes al hacer este, pues participar en este cambio, en esta situación de cuidar el ambiente, de hacer el reciclaje de lo que es la basura. Bueno, ¿tú qué tanto estás de acuerdo con tu personaje o no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi personaje ocupa un lugar, pues un puesto diplomático, en el cual se interviene más sobre el papeleo, que es muy importante porque normalmente a veces en un papel no puedes hacer muchas cosas. Entonces se interviene muchísimo como en la política y me encanta porque pues el pensamiento que tiene es sobre la basura y reciclaje y cambiar el mundo. Para mí es muy, 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 muy importante que haya personajes de todos en la obra para saber que en este mundo somos demasiada gente que podemos aportar. Y hablando del personaje, interviene con otros personajes para poder cambiar ese lugar que es la colonia o la zona donde estaban, desde tanto desde la política, desde la gente que vive ahí, que son los vecinos. Y así se puede cambiar más rápido porque tenemos diferentes niveles de trabajo. Yo creo que políticos como los que hay ahora deberían intervenir más, como digamos, como lo de este personaje. Porque sabemos que pues el planeta no tiene vuelta atrás, más bien hay que irlo suavizando porque lo que pasa es que el humano va muy rápido en este trayecto. Entonces al ir tan rápido va acabando más rápido la Tierra. Entonces lo que tenemos que es disminuir un poco. Y pues claro, tiene que ser desde arriba también porque todo tiene que ver con permisos y papeleos para poder proceder. Entonces yo, por mí está muy bonito el personaje y queda muy bien. Me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Volvemos un poquito con Yadira para preguntarle sobre la obra y cómo es que ella empezó a ver este montaje y en qué público primario pensó y después si realmente este público primario al cual pensaste, ¿Era realmente el objetivo o realmente al ver el resultado fue más grande, más expansivo? Bueno, la obra es una obra que creo que está pensada principalmente para mí. Y digo, creo, por las canciones, por todo eso, no tengo lucra y por esta idea del reciclaje. Sin embargo, la idea principal fue ¿A dónde va la basura? ¿No? ¿Qué pasa con la basura? Y en ese sentido, pues nos empezamos a meter nosotros como actores investigando en qué pasaba, a dónde iba. Incluso nos fuimos al relleno sanitario y eso pues nos impactó. Cosa que nos vino a dar otro, un giro en la historia para incluir cuadros que no estaban para modificar la obra y no hacerla nada más en lo que era el reciclaje, que era básicamente lo que se basaba, sino que irnos más a fondo y hablar sobre nuestra huella de carbono, tratar de hablar de los consumos responsables, tratar de hablar no solamente de reciclaje, sino de rehusar o de evitar comprar las cosas, ¿no? Que también es un tema de economía, que a fin de cuentas reactivas la economía de tu localidad, consumiendo en los mercados, consumiendo a granel en lugar de en los supermercados, ¿verdad? Entonces eso nos vino a reforzar que era una obra para todo el público y que pues nos hacía reflexionar acerca de nuestros costumos, de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a comprar las cosas en lo super y la forma tan rápida y pues crear o generar estrategias como traer nuestro botecito de agua, nuestra bolsita, dejar de comer un poco tanta carne, que por eso también estamos en nuestra situación del COVID, ¿verdad? y vernos más en una cuestión amigable con el planeta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Yadira. Y en el... Jico, perdón por interrumpir. Yo quisiera abonar lo que Yadira acaba de decir, que además de todo eso, de agregar muchas partes a la obra, también se visibilizó o se quiere visibilizar a personas que trabajan en ello y que comúnmente nosotros no tenemos en cuenta que son, como dice el título, héroes de barrio. Son todos estos pepenadores, son todas las personas que recolectan la basura, pues los que sí, desafortunadamente, su situación no les da para tener un puesto en alguna empresa, pero que ellos hacen toda la labor de separar nuestro... pues nuestra basura orgánica, la inorgánica, la que se puede reutilizar, la que no, y se llevan una chambota, o sea, se llevan una superchamba. ¿Por qué? Porque tristemente también nosotros, en esta actualidad de consumismo, juzgamos y hacemos estos, sí, pues, juicios de decir, ¿cómo yo me voy a poner a separar la basura si yo tengo dinero? Yo tengo quien me pueda hacer la comida, yo tengo quien me barra, yo tengo quien... Pues sí, pero en la humildad y en esta empatía social que debemos tener, pues si ella no lo hace, si esa persona no barra tu casa, lo vas a tener que hacer tú, o vas a tener que ocupar de otra persona para que lo haga. Entonces es lo mismo, yo creo que lo que queremos con esta obra también es empatizar con los demás y decir, alto, todos formamos parte de este mundo. Yo creo que es eso. Gracias, Ico. No, sí, de hecho, pues, este planeta es de todos nosotros y hablando también de las personas o personajes que... Esto, y de hecho iba para allá, me gustaría preguntarle a Iván que él tuvo a bien para una de nuestras casas anteriores, entrevistar a un personaje así. Entonces, pláticanos un poco de tu experiencia, Iván. Bueno, este, primero que nada, esta señora que entrevisté, Doña Ayola, es muy conocida aquí en el barrio donde yo vivo, que es el Ojo Caliente. Entonces, ella, ahorita, es muy conocida porque va en su carrito, ya cuando vean el video lo podrán observar, va en su carrito y va recolectando la basura. Se hizo una dinámica en la que los vecinos juntamos, separamos la basura, la lavamos, todo el reciclaje y se lo damos a ella. Ella solamente lo recolecta en su casa y después lo lleva a las recicladoras. Pero ella, es muy interesante ver cómo ella se expresa de la vida porque ella empezó caminando. Digo, yo a mí no me tocó verla o, como decía mi compañera Ercy, los invisibilizamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que están porque por ahí mi abuelita me platicaba que lleva los años, ¿no? Aquí en el barrio, o sea, mínimo desde que yo estaba en el kinder, unos 20 años, ¿no? Lleva trabajando y ella iba en su, o sea, a pie, ¿no? Este, después ella me platica que por situaciones de salud ella se enferma y no puede andar caminando tanto tiempo, entonces se les ocurrió idear esa idea, solucionar con el carrito. Y ella, este, es muy enriquecedor hablar con ella porque no es como que sea una persona triste, ella disfruta de lo que hace y dice, bueno, yo lo hago porque pues es lo que sé hacer, lo que puedo hacer, pero también me gusta esta idea de ayudar, sobre todo ahora que en las escuelas se está dando este cambio de, hay que reciclar para salvar el planeta. De hecho, me decía que su nieta estaba muy emocionada porque quería ser como ella, de grande, que quería ayudar al planeta, ¿no? Entonces, eso es muy motivante porque tenemos que crear este cambio en las nuevas generaciones. Finalmente, es un problema que no había existido, no había preocupado a la gente hasta ahorita y tenemos que hacer los cambios necesarios. Muchas gracias, Iván. Ya nada más, este, para redondear y terminar, empezaría con Lalo sobre un mensaje final de qué es lo que a ti te dejó la obra y qué es lo que querrías que le dejara a las personas que no tengan. Uf. Bueno, para empezar, me cambió la vida y muchísimo. Normalmente, todos somos ignorantes de ciertas cosas porque no nos damos la tarea de investigar o de saber o simplemente, pues como dicen mis compañeros, hacemos invisible todo. Al yo conocer esta obra, pues yo decía, pues es que igual le voy a echar las ganas, todo normal, presentamos y gusto. No, hombre, cuando entramos al tema y empezamos a investigar, yo cambié muchísimo y mucho más con las personas que se encuentran en esta área o el tema a lo que nos dedicamos. al ir y visitarlos, como ir a visitar el relleno o ir a investigar cómo trabaja la gente o investigar qué es lo que está afectando esto que estamos haciendo, no, hombre, ya, yo cambié muchísimo, me duele mucho pues cómo vamos los humanos, nosotros los humanos, cómo vamos progresando y pues no nos damos cuenta y todo queremos comer, todo queremos abarcar, todo queremos hacer todo llenos de poder entonces no nos damos la tarea de ver a nuestro alrededor qué es lo que está pasando y si estamos afectando o no estamos afectando, si le estoy ayudando a la persona que está a un lado o simplemente estoy dañando cualquier cosa, desde tirar la colilla, la basura en qué tanto puede afectar para mí yo creo que esta obra no debe decir solamente nada más nosotros, yo creo que esta obra debería ser presentarla en todo el estado, todo el país, debemos de ser extremos, asustar a la gente, la gente no cambia si no se asusta, yo creo, a mí me asustó y por eso no sé, yo al asustarme yo cambié, la gente imagino que debe, bueno no imagino, debe de asustarse debe sentir el peligro, como ahorita estamos pasando, el COVID, sientes el miedo y entonces acatas las reglas, no todos lo hacen, porque pues sí, es difícil, el humano es difícil, somos, y igual tiene que ser lo mismo, tenemos que con todo respeto y provocarles el miedo de que de verdad se está acabando nuestro planeta que también no nos va a tocar a nosotros pero nuestras generaciones van a sufrir demasiado, entonces debemos ser muy pues abrirnos más, ser más humanos y estar conscientes de que pues el planeta nos está dando la vida también, porque de él nos alimentamos, él nos apapacha, nos da la comidita, entonces nosotros tenemos que aportar hacia él, yo estoy muy agradecido de haber participado en este proyecto, me abrió los ojos a muchas cosas, poder apoyar a la gente que está allá afuera pues apoyándonos que esto tiene que ver con el mundo, de reciclar, de no contaminar, de la gente que trabaja pues en los contenedores, que también nos ayuda, ellos se ayudan y nos ayudan a reciclar, a mí me ha cambiado muchísimo yo apoyarlos igual como mi compañero Iván y no sé si los demás también lo hacen, darles el reciclado limpio, yo creo que eso es, ellos lo agradecerían mucho y aparte uno se pues se educa en ese cierto, en ese tema y por mí yo creo que debemos de estar presentando esta obra en muchos lados y estoy muy agradecido, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, el tiempo ya se está terminando, nada más pues no sé si quieran dar un pequeño mensaje yadira de pues sobre la obra un mensaje final que quieres tú que la obra quede en las personas. Pues yo estoy agradecida con todos ustedes por haberse aventado este clavado conmigo a ver a dónde iba la basura y sí, nos asustó, por eso es que estamos en esta idea de hacernos reflexionar a todos para pues evitar consumir, evitar hacer basura, utilizar todos nuestros desechos orgánicos como composta, en lugar de comprarse las tapitas o algo pues hagan en su casa, ¿no? Seamos conscientes de nuestros consumos, tratemos de de no consumir porquerías y y reciclemos en nuestra casa, hagamos nuestra composta, tengamos planititas, sembremos un árbol, no tengamos hijos y seamos felices. Muchas gracias Yadira, gracias a todos, les agradezco mucho, fue un placer verlos, les envío un abrazo virtual y que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gobierno de México